La eficiencia en las operaciones de carga en puertos y en fueguero para la región central y el país avala los resultados de los colectivos laborales de este sector en su día. Esta empresa es una empresa que ha mantenido un resultado estable durante años y este año no se quedó atrás. Se mantuvo también con ese resultado estable, con el cumplimiento de los ingresos, los planes de transportación. Trabajadores con 20 y 25 años de labor ininterrumpida en la actividad marítimo-portuaria recibieron en el acto la distinción a Aracelio Iglesias Díaz, líder obrero del sector, además del reconocimiento. La eficacia en la manipulación de las mercancías en puertos, el ahorro en cada actividad y el cumplimiento del proceso productivo son tareas permanentes. La otra tarea es seguir modernizando la infraestructura portuaria, seguir trabajando en crear condiciones de vida y de trabajo y que las operaciones se pueden hacer con una mejor calidad y con unas mejores condiciones de vida para los trabajadores. El Día del Trabajador Marítimo Portuario propició también el reconocimiento al grupo empresarial de esta rama de la economía por la satisfactoria labor que enaltece el esfuerzo de los colectivos laborales en las terminales portuarias y astilleros. Nailet Hernández Blanc, Notizur.